Después que vino la moda que sí, que no, que hay De los pañuelitos blancos En donde hay los partidos que sí, que no, que hay Palombitos en el campo, poliñero, poliñero, a la hora de maquillar Ten cuidado que la rueda no se te vaya a escapar No se te vaya a escapar y te vayas a coger Poliñero, poliñero, a la hora de maquillar Molón, rompo, plompo, plompo, plompero Poli, poli, trompo, plompo, plompero Fui a pedir las partas en que hay poliñero Y perdí las callas, y perdí el pañuelo Y perdí las callas, y perdí el pañuelo Y perdí otra cosa que ahora no recuerdo Molón, rompo, plompo, plompo, plompero Molón, rompo, plompo, plompero De todos los poliñeros de sí, que no, ¿qué hay? Cuando salen del poliño Haré que van diciendo que sí, que no, ¿qué hay? de la piedra sale el trigo molinero, molinero, a la hora de maquillar ten cuidado que la rueda no se te vaya a escapar no se te vaya a escapar y te vaya a ti coger molinero, molinero, al morer molinero, molinero, molinero molinero, 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 molinero me pegó mi padre, mi madre y mi abuelo y hay que ver la cara que tiene molinero y hay que ver las voces que le dio mi abuelo molinero, molinero, molinero molinero, 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 molinero molinero, 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 molinero